Afortunada. ¿La aplaudimos a Lourdes? Sí, la aplaudimos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Grande Lourdes! ¡Bravo! ¡Grande Lourdes! Si no aplaudimos una persona que hizo 200 recs senos, ya estamos al horno. ¡Mirgo ya! No, 200 recs al toque. Esperá, cortame todo, cortame todo, porque tiene ganas de hablar el productor que tuvo un fin de semana de mierda. ¿Les digo algo? Sí, sí, sí. ¿Vos también tenés hemorroides, amiguitos? Tiene algo mucho peor. ¡Mucho peor! Peor que la patrisa en la fisura. ¡Mucho peor! ¡Dios, duele más! Señoras, señores, la producción, que no sabemos, es una cosa etérea, ha decidido algo respecto a Francisco Delgado y a Lourdes. ¡Pantalla dividida, Preguntos! ¡Fantalla dividida! ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! Por favor, entre Francisco Delgado y Lourdes. Iba a decir Lourdes Sánchez, y no es Lourdes Sánchez, chico. ¡Ay, pobre, no! Desgraciadamente. ¡Lourdes! 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 No se rían tanto porque no es una grata noticia. No. ¡Ah! ¡Es mala noticia! Yo soy un conductor versátil. A veces tengo que dar buenas noticias, a veces tengo que dar malas noticias. Hoy me toca dar una muy mala noticia. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No más! La cara de Francisco, Dios. ¡Ay, no me di cuenta! Pero sería una buena noticia. ¡Claro! No sabe de qué. ¡Ah, pero sí! Si no se dio cuenta. Si no me di cuenta, no. Señoras, señores. Me voy a atrever a decir algo. ¡Qué miedo! Para una de las personas es una muy buena noticia, y para otra es una muy mala noticia. ¡Ay! Estamos hablando de decisión de producción. ¡Ay, Dios! Una persona hoy va a sonreír y otra persona se va a ir corriendo del estudio directo o llorar. ¿Va a abandonarlo? ¿Lo va a abandonar al estudio? Enojada, enojado. La otra persona estará contenta o contento. Señoras y señores, una de estas personas va a tener que correr mucho. O sea, mucho, mucho. El tiempo en la tele es tirano. Va a tener que laburar un montón esta semana. La otra persona puede comprarse un remis. Puede ir al supermercado a ver si hay un puesto de cajero o cajera. No, no, no. Que es muy digno. Sí, obviamente. Perdón. Un pedazo a todos los taxistas y semiseros que nos traen. Zampini empezó como cajera de supermercado. Yo la vi, ¿eh? Estaba ahí en el supermercado. ¿En serio? Sí, te juro. Te atendió. Vendía cerámica en un puentito. Bueno, ¿me estás jodiendo? Me estás jodiendo a esto. De lo juro. De lo juro iba con mi abuela a comprarle a ella porque era muy simpática, chicos. ¿En serio? ¿Verdad? Muy simpática, sí. Qué bueno es. Facundo tocaba el saxón en el subte. Yo te conocía. Panam venía más. Arjona también cantaba en Florida. Facundo, perdón. Facundo Arana. Ah, Facundo Arana. Ah, Marguerite esquía. Lo hacía de hobby porque le iba bien. Arjona en calle Florida, José. Arjona en calle Florida. Incomprobable lo de Arjona. No, 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 no. Pero lo dijo ahí toda la vida. De Guatemala, de Guatemala. Es como el Guatemala. De Guatemala venía a la calle Florida a tocar. No lo creía. Se hubiera quedado ahí. Incomprobable. No me lo imagino cantando. Señora. No creo, no creo. Panamá. Para 15 años. Fluminas. Qué agüeña. Bueno, bueno. ¿Por qué me distraen? Perdón, perdón. ¿Por qué me voy para un lado, me voy para el otro? Vos te metiste en el supermercado solo. Por favor. No tiraselo del taxi. Partime la pantalla. Ahí está. Una de estas personas se va de este estudio clavismunda y medita baja. La otra persona se va repleta de ilusiones. Qué horror. Repleta de alegría. Hoy tu sueño. Repleta de entusión. Hoy tu sueño es real. Dance, 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 dance. Abre tu mente. Para la otra, no dance, no dance, no dance. Hoy tu sueño no es real. Cierra tu mente. Cierra tu mente. Cierra tu mente. Cierra tu mente. Muy bien, muy bien. Pero para siempre. Forever and ever. Claro, eso preguntaba yo. La vida siempre da una segunda oportunidad. El Tren Ford pasa una vez. No, no puede. Decímelo a mí. ¿En qué estación está ahora? Mirá, mirá, me manché todo. Estás muy distraído. Señoras, señores. No se ponen nerviosos. Está todo muy divertido, pero hay uno que se queda afuera, entonces. José. Hay una bomba. La producción ha decidido que esta semana Francisco Delgado iba a ser el musical. Hoy iba a ser el musical. Hoy. ¿Dónde están las bailarinas de producción? Las bolas, los láser. El humo. El humo, los robots. Claro. Los parapentistas, las pantallas de LED. ¿Dónde están? Chicos, entienden. Porque Francisco Delgado, lamentablemente, ha perdido su oportunidad para ser musical. No. Esta es la mala noticia para Francisco Delgado, lamentablemente, lo cual no significa que esté fuera bailando. Acá no lo hace, no sé si... Claro. Se pierde la oportunidad de que el Chato y Jope lo vean acá. No sé si el programa ha llegado cascara en un lugar para ser musical. Igual a Evelyn no le dijeron nada. ¿Viste que se estaba cascara? No creo. El diario de Mariana preguntó a la Chávez y después, no sé. Igual es el house organ. No, no importa. En lo de Doma, chicos. Acá en lo de Doma, qué sé yo, no sé. Yo ya tengo que... Pero... ¿Qué? Pero... Ese lugar vacante para realizar el musical... ¿Quién? ¿Qué? ¿Mi amiguito? Sí. Nos conocimos hoy. Ya me odia. Esta semana. Es más, el jueves, diría yo. El jueves va a ser su musical Flourdes de bandanas. ¡Bravo! El jueves va a ser su musical Flourdes de bandanas. ¡Bravo! 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 Pero pará, pará. ¿No deseemos? ¿Me voy por acá? ¿Me voy por acá? ¿Me voy por acá? No, no, pará, pará. ¿Al finido? No, no, quedate porque... Quedate, quedate. ¿Es algo un poco empañado esta felicidad? No, no, porque también hay que tirarle un maldazo a agua fría y no es fácil. No, no te conozco, pero ya tenés un enemigo. Mildi. Me cagaste. No, no. Mildi. Mildi.